Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelva a ver Que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena Con trago en mano, bien borracha y todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena Con trago en mano, bien borracha y todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Let's go Vamos a acuderte la arena, con ese booty me duele que seas ajena Se puso una de mis cadenas, nunca le vaga siempre con la copa llena Ella entró, saludó y en el bote se montó Yo cachá y toseó, cuando el caí se lo pasó Me pegué, no me neó, eso que ni se forzó Pegó, abusó, eso que ni se forzó Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena Con trago en mano, bien borracha y todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Por tu cuerpo sube la marea En traje baño, tu pobo me deja A los yanquetas duran Humo maluma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor Por tu cuerpo van a tu sudor Toma agua ardiente y lo pasa con ron Si no es bikini, ropa interior Cuando la vi yo le dije como fue Abajo el yate fue que la pillé Está loca y de todo prueba Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena Con trago en mano, bien borracha y todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita coge sol y de una ya se pone morena Con trago en mano, bien borracha y todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Yé, yé Yé, yé ¡Gracias!